Bueno amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a como borrar anuncios de YouTube que salen y te piden 5 segundos para que pueda someter un programita que se llama el Adlog Plus Bueno nos vamos acá, a esta pestañita y nos vamos a Historian, de Historian nos vamos a Extenciones, Extenciones bajamos, miren, acá, obtener más extenciones Nos vamos a Adlog Plus, miren, acá sale y nos vamos acá, Adlog Plus, añadir al Google Chrome, ponemos Añadir Nos vamos a Extenciones, acá ya debe de haber salido ¿Qué pasó? Ah, falta, falta todo y cerca, ves, recién apareció Bueno, y ahora nos vamos al video, vamos atrás Hola que tal chicos Y ahora nos vamos adelante, bueno, miren El experimento ruso del sueño Y eso es todo Investigadores rusos, a finales de los años 40, mantuvieron a 5 personas despiertas